Música Queremos llegar para, de alguna forma, poder coordinar y que vengan a hacer su donación de sangre. Es mucha la gente que quiere donar, que es solidaria, que siempre está dispuesta. Así que, bueno, usamos el medio, ya que lo tenemos, para llegar a la gente y que se comuniquen con nosotros al número del banco de sangre, al 401-671 o al de la guardia, que es el 1541-0586, para nosotros ponernos de acuerdo y ver qué día podemos coordinar una donación, cuándo se puede hacer la extracción de sangre. ¿Qué tipo de sangre es la que más están necesitando en este momento? Bueno, todas las sangres son importantes, ¿no es cierto? O sea, todas, pero bueno, en este momento estamos necesitando el cero positivo. ¿Por qué? Es la sangre que más se usa y que coincide que la mayoría de la gente tiene este grupo y factor, ¿no es cierto? El cero positivo. También del A positivo, pero ya son menos. Pero bueno, siempre se necesita de todo, pero como en estos momentos, lo que más estamos usando es el grupo cero positivo. ¿Los requisitos para donar? Bueno, todo el que quiera donar tiene que tener mínimo 18 años, pesar 50 kilos. En eso me quiero detener porque la verdad que a mí me pone muy contenta cuando vienen los jóvenes y tengo muchos chicos que son de la edad de mis hijos, pero bueno, son amigos, gente que solidaria, siempre dispuesta a donar y la verdad que eso lo tengo que destacar y lo valoro mucho. Los chicos que a través de las redes comparten y bueno, hacen que otro se decida a venir y bueno, que también ponga el brazo y de alguna forma, bueno, sea solidario con el que en estos momentos lo está necesitando. O sea, recordemos para qué se usa la sangre, ¿no es cierto? O sea, hay mucha gente que puede tener distintas enfermedades, entre ellos estar con problemas de cáncer, con quimioterapia, que eso también te baja mucho los glóbulos rojos, problemas de operaciones. Y no es solamente en la gente mayor, ¿no? También nos pasa con jóvenes accidentados, por ejemplo, que uno a lo mejor pensaría, ya nunca voy a necesitar del banco de sangre y sin embargo, un accidente en moto, un accidente en auto. Todos esos problemas donde están comprometidos los huesos, que hay fracturas, que necesitan cirugías, que son cirugías muy sangrantes y que demandan casi siempre dos o tres unidades de sangre. Así que no solamente en los ancianos, sino que también los jóvenes pueden necesitar de nuestro banco. ¿A que esas personas piden tatuajes, por ejemplo? Bueno, sí, esa es una pregunta que siempre me hacen. El que se ha hecho tatuaje o que se puso un piercing, que ahora está muy de moda, pueden donar sangre. O sea, a veces, antes se creía que una vez que tenían un tatuaje ya quedabas excluido. Y no es así. Lo que sí tenemos que esperar unos meses, 12 meses, un año, del último, y ya pueden volver a donar sangre. Bien. ¿Aquellas personas que hayan tenido COVID, por ejemplo, pueden donar? Sí, también. Eso es bueno aclarar porque justo en estos momentos que tenemos tantos casos de COVID, me consultan. Y yo les digo, una vez que tienen el alta, pasados los 21 días, pueden venir a donar sangre. Así que sí, incluso he tenido en estos días gente que quiere donar porque tiene esa necesidad y aparte que quiere ayudar a otro y es muy solidario. Y bueno, así que recuerden que tienen que esperar del alta 21 días y pueden donar. Bien. Una vez donada la sangre, aquí se realizan muchos análisis. Exactamente. Una vez que se hace la extracción en la bolsa, que la bolsa trae tres bolsitas más, ¿para qué? Para fraccionarla. De cada bolsa de sangre entera, nosotros inmediatamente separamos el plasma, que hoy es muy conocido, ¿no es cierto? En ese caso son todas las proteínas que se usa la gran mayoría en pacientes posoperados o en ancianos que han perdido proteínas y que necesitan. O sea, que las transfusiones se hacen de acuerdo a la demanda. El paciente que ha perdido glóbulos rojos por distintos medios, se le hace transfusión de glóbulos rojos. Cuando necesita proteínas, se hace transfusión de plasma. Así que, bueno, y después, como me preguntaba de los análisis, de esa bolsita nosotros tomamos distintas muestras que se derivan a Córdoba. En ese caso, se hace análisis para saber si tiene mal de chagas, si tiene hepatitis B, hepatitis C, si tiene brucelosis, si tienen sida. O sea, todas las enfermedades infectocontagiosas, ¿no es cierto? Que se contagiarían por medio de una transfusión de sangre. Como también la sífilis, hudlesson, todas las enfermedades que la ley nos marca. Porque en eso hay que recordar que nosotros tenemos ley de la provincia y ley de la nación que nos regulan nuestra actividad. ¿Algo más? ¿Quién quiere salir? No, pero bueno, cualquier duda, no duden en consultar, llamar al teléfono del banco. O bueno, yo, la verdad que uno ya es referente y por ahí donde me encuentran, me relacionan y con el banco de sangre. Y bueno, me encuentro con mucha gente dispuesta. Así que desde ya estoy muy agradecida. Yo, si hay en esos momentos mucha cantidad de bolsas, los anoto y para llamarlos en el momento que se necesite. Porque también les recuerdo que las unidades tienen un vencimiento. Cada bolsa dura 42 días y pasado ese tiempo se vence. Entonces una lástima sería tener que descartarlo. Entonces a la gente que es de acá de Oricman, tomamos su número de teléfono y volvemos a llamarlo en caso de necesidad. Así que por mi parte agradezco a Nuno esta nota para poder llegar a toda la gente y los espero. ¡Gracias!